Hola, buenos días. Yo soy Orlando Valenzuela, ingeniero en agricultura sustentable y protegida. Y hoy en este video les quiero hablar sobre el establecimiento de crisopa en el cultivo de chile habanero para combatir algunas plagas que nos puedan afectar en el cultivo. Los invito a que se suscriban al canal para seguir subiendo más videos y que me comenten de algún tema que quieren hablar y ya trato de subir algún video. Los invito a que se suscriban. Las crisopas es uno de los insectos que se utilizan para controlar varios tipos de plagas. Aunque los adultos subsisten a base de néctar y polen, estos no se alimentan de plagas, tienen un efecto polinizador. Pero las larvas de crisopa se alimentan de pulgones, trips, araña roja, mosca blanca, entre otros. En mosca blanca se alimenta de las ninfas. Los ejemplares adultos ponen sus huevos en las hojas. A los pocos días se eclosionan y emerge un minúsculo depredador listo para alimentarse de su presa inyectando una enzima paralizadora y absorbiendo el fluido interior adecuado tanto para cultivos al exterior, huertos e invernaderos. Cada larva de crisopa puede devorar hasta 200 pulgones o huevos a la semana. Es por eso que es uno de los insectos depredadores importantes que debemos utilizar. La distribución de este insecto es por medio de huevecillos o larvas. Principalmente es lo que se procura establecer. Se pone aleatoriamente en el previo, en el cultivo, en chintzal o como lo puede establecer uno y posteriormente eclosionan y estos se van a alimentar de cualquier plaga que esté presente. Solo se va a alimentar de plagas en estados larvales o ninfas.